Bienvenidos a nuestra aula virtual, hoy veremos el tema de el encuentro de América y Europa. Cristóbal Colón, en busca de encontrar una ruta corta para llegar a las Indias y traer consigo especias y demás artículos de lujo, emprendió un viaje. El 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón, respaldado por los reyes católicos de Castilla y Aragón, partió del puerto de Palos en busca de nuevas rutas marítimas que permitieran entrar en contacto con la India y así continuar llevando las mercancías de oriente que necesitaban los europeos. Esto lo hizo junto con sus embarcaciones La Niña, La Pinta y La Santa María, que eran dos carabelas y un au, de las cuales La Santa María era la embarcación más grande de las tres que zarparon, y es porque en vez de ser una carabela era un au, embarcaciones más pesadas y robustas ideales para navegaciones largas. Por lo tanto, La Niña y La Pinta eran embarcaciones más ligeras y pequeñas. En una carta de Cristóbal Colón mencionó que pasó de las islas de Canarias a las Indias. Esto es porque hizo una primera escala en las islas Canarias, que están muy cerquita del norte de África, pero muy retiradas de América. Estaban tan retiradas que la tripulación de Cristóbal Colón no más no veía la hora de llegar a tierra firme. Recordemos que en estos tiempos se sabía que la tierra era esférica y que navegar mar adentro era peligroso porque en cualquier momento caerías en el borde de la tierra. Colón consideraba que los viajes durante la Edad Media, en específico el de los portugueses bordeando las costas de África, era tardado. Por lo tanto, Cristóbal Colón estudió el viaje para llegar a oriente realizando un trayecto corto por el océano Atlántico a partir de la teoría de la esfericidad de la tierra. Primero se presentó ante el rey de Portugal para pedir el financiamiento del viaje, aunque se negaron a apoyarlo. Cristóbal Colón sabía de los avances realizados por los portugueses y era un buen navegante. Él siguió las teorías de Claudio Ptolomeo, el cual sostuvo que Asia se extendía mucho hacia el este y por lo tanto calculó que la circunferencia de la tierra era de 29.000 kilómetros. En cambio, los portugueses siguiendo a Eras Tóstenes sostenían que la circunferencia de la tierra era de 46.000 kilómetros. Con el conocimiento que tenía Cristóbal Colón hizo escala en las Canarias, pero después de un tiempo en alta mar sin ver tierra, los tripulantes empezaron a desesperar y por supuesto se molestaron con Colón, queriendo abandonar la expedición. Aquí te dejo una cita del cronista Gonzalo Fernández de Oviedo para que veas la magnitud de la situación. El 12 de octubre se dio el grito de tierra, que fue en la isla de Guananí, bautizada por Cristóbal Colón como San Salvador, una isla de las Bahamas. Aunque el navegante siguió su expedición hacia diferentes islas de este archipiélago hasta llegar a lo que hoy es Cuba el 28 de octubre, pero entonces no llegó a las Indias, más bien llegó a un nuevo continente. Las siguientes expediciones de Colón fueron el 6 de diciembre que llegó a la Española, el día 24 del mismo mes que llegó a la Santa María y el 16 de enero de 1493 Colón ordenó el regreso. Américo Vespucio escribió cartas, pero no se sabe a ciencia cierta qué tanto de estas cartas era real, pero lo que sí se sabe es que fueron utilizadas para elaborar un nuevo mapa del mundo, el cual incluiría estas nuevas tierras, a las cuales se les llamaría América, por haberse basado en las cartas de Américo Vespucio. Entonces ya hubo dos consecuencias a partir de esto. Las cartas o mapas geográficos se actualizaron y se perfeccionaron, además se desarrollaron nuevas rutas para los viajes de exploración y se mejoraron las técnicas de navegación. Al contacto entre europeos y nativos de este nuevo continente, los historiadores lo han llamado el encuentro de dos mundos. Sin embargo, también fue una conquista. Aquí te dejo algunas partes de una carta de Cristóbal Colón, donde realiza descripciones de las actuales Bahamas, que fue a donde llegaron. En esta zona ya había población y una gran variedad de recursos. Los españoles emprendieron los viajes para abrir rutas comerciales y al encontrarse con especias, oro y diversos recursos que nadie reclamaba como suyos. Estos pobladores no vivían ni vestían como los europeos, por lo cual al considerarlos inferiores pensaron en esclavizarlos, despojarlos de sus tierras y recursos naturales. Por lo tanto, ya no se hablaba de nuevas rutas comerciales, sino que de nuevas rutas de exploración y conquista. Esto tal vez fue facilitado debido a que algunos pueblos los veían como venidos del cielo, es decir, como sus dioses. Con esta idea regresó en 1493 Cristóbal Colón a España, al puerto de Lisboa, aunque ahora las carabelas iban cargadas de varios nativos esclavizados, pequeñas cantidades de oro y muestras de la flora y fauna de la región, y que eran desconocidas en Europa. Después de este primer viaje se emprendieron muchos más, Cristóbal Colón hizo tres viajes más. Además, este nuevo descubrimiento trajo como consecuencia el sometimiento de las poblaciones nativas de América a la cultura de los europeos, además de la conquista y colonización del continente americano por parte de los europeos, así como la expansión territorial y comercial de Europa. En el segundo viaje Cristóbal Colón se arpó de Cádiz el 24 de septiembre de 1493 arribando a la isla La Deseada, aunque la finalidad era asentar la presencia española en los territorios descubiertos. En esta expedición llegó a Puerto Rico, también descubrió las pequeñas antillas y fundó su primer ciudad que bautizó como la Isabela. Con el tiempo exploró Cuba y descubrió Jamaica. En 1496 regresó a España llegando a Cádiz el 11 de junio. El 30 de mayo de 1498 se llevó a cabo el tercer viaje de Cristóbal Colón que partió de Sanlúcar de Barrameda y llegó a la isla que había descubierto, la isla Trinidad. En este viaje exploró América del Sur y denominó a una región Tierra de Galicia por la amabilidad de los indígenas, aunque por la extensión pensó que había llegado a un continente, pero realmente estaba por primera vez en tierra firme. Al regresar a la española lo tomaron preso por las quejas de los españoles descontentos con su mando. Regresó encadenado a España donde la reina Isabel lo liberó. En el cuarto viaje Cristóbal Colón y su tripulación lograron llegar hasta la actual Centroamérica y pasaron por las islas de Cuba y Santo Domingo, entre algunas otras pequeñas islas. En este cuarto viaje entraron en contacto con los mayas, sin embargo Colón no logró descubrir la península de Yucatán, su descubrimiento ocurrió años después. Todos estos eventos están ligados con nuestra propia historia y la conquista del Imperio Mexica. Con este cuarto viaje Colón culminaba sus viajes, pero inauguró todo un periodo del cual devinieron otros viajes y viajeros que conquistaron y colonizaron el resto de América y también otros territorios del globo terráqueo. Espero que te haya servido mucho este video y hayas aprendido más sobre el encuentro entre América y Europa, así como los viajes de Colón. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.